Hola amigas y amigos, soy Alexis Venegas, ¿cómo están? Voy a hacer un tutorial de una canción que me han pedido desde hace harto tiempo y es el tutorial del pie de cueca chorizo tranquila Es un pie de cueca que compuse hace algún tiempo Son tres cuecas, como ya les he contado La primera se llama Semilla, la segunda Dulce Sureña y la tercera Mamita Todo el suelo